Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos serían creyendo De un violín letal El tambor anuncia un mal temporal Y perdemos la armonía Tome algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco Con algo de música ligera este silencio inquietante Para escapar de este punto de dolor Que nos arrastra los dos Y no lo queremos